Mi enemiga De la maldita pobreza Y la cosa sea un alivio Para calmar esas tristezas Si los sueños no se encuentren hay que luchar Pero con fuerza Vivimos en Antirrey A ver llorar Y también puedo decirme en el momento Si me toca morir mañana Si me toca morir mañana Ni me contento No hay que ser tan prepotente Mucho menos presumido Porque tiene muchos billetes Y los negocios han ya salido Ayudar al que no tiene todo el oculto Se lo ha delido Agradecido con el de arriba Pero el de mas arriba Con el todopoderoso O sea yo me socio mi buen amigo Me saco de la pobreza de estas malditas Mi enemiga Y aun que les duela Somos mayoría Mi negociante rey A ver llorar Y también puedo decirme en el momento Si me toca morir mañana 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 ¡Gracias!